¿Y qué piensa el señor Costa sobre la hora? ¿Va a mantenerla si sale elegido alcalde? Cuando yo salga elegido alcalde porque seré el ganador, la hora la voy a convertir en 30 minutos. El candidato quiere decir que se tomarán medidas para disminuir la incidencia que el aparcamiento tiene en los bolsillos de los ciudadanos. Eso, querido. ¿Bajarán los impuestos municipales? Bajaré los impuestos. Se cobrarán en la planta baja. ¡Qué día de ingenio! Bajarán. Bajarán todo lo que permitan las arcas municipales. Lo que sí puedo decir es que cuando yo ocupe el sillón de la alcaldía, se acabará el amiguismo, la corrupción y la falta de honestidad. Ya saben el lema de mi campaña. Alcalde, aunque sea de valde. Pues yo digo que aunque nos costase una fortuna, nos vendría bien un alcalde como Alejandro Costa. Eso sí, usted lo dice porque es delegada de las juventudes del partido del candidato. Y su mayor admirador, porque es un hombre excepcional. Pero a ninguno de los partidarios del candidato nos llega la pasión. Señor Costa, ¿es cierto que piensa acabar con la prostitución? Eso por encima de todo. Hay que limpiar las calles del comercio de la carne. Odio ese tipo de mercado. Y no olviden que peca más el que paga por pecar. Está bien, señores. Nosotros tenemos que seguir pegando carteles en esta primera noche de campaña electoral. Y dentro de unos días a votar al mejor. Y no olviden que el mejor es Alejandro Costa. ¡Viva! ¡Alejandro Costa! ¡Viva Alejandro Costa! ¡Viva Alejandro Costa! Los autobuses solo tendrán una rueda. Y así, por supuesto, un ahorro es lo que es fundamental para las cosas de toda la comunidad. Y no ha tenido en cuenta una cosa que hay por por pequeña que sea. Luego tenemos el coche grande y todo lo que ha venido. Y acabo de estrozar mano. Y luego la grúa no tiene. La grúa municipal solo se llevará los coches oficiales. ¿Qué podríamos decir de la cesta de la compra? De eso de la cesta de la compra no podemos decir nada. Porque no se me ocurre nada de momento. Pero si lo que ya nos piotos, a veces, quedan con la parte de arriba unas uvas que son para arriba. Y luego ya cuando pasa más tiempo, caen para abajo unos 69. Y unos pepinazos que salen increíbles. Porque todo es barato. Todo será mucho más barato porque sube la vida, pero baja. Y en los parques públicos pondré toquillas para que no se enfríen los viejecitos que son. Los viejecitos son los primeros. Porque todos seremos viejecitos. Pero aquí, ¿quién? No, es como para encartar a reavanzos. Y como ya, entre nosotros, las basuras no las... Y además con esto se creará un puesto más de trabajo que es el mío. La Guardia Urbana, que no quiero yo tampoco dejarlo de eso aparte. La Guardia Urbana me depito llevará un saxofón. Que es una cosa que da muchísimo más cultura al país. Un saxofón que sea pequeño. Para que no lo hagan, os trechazos hay un buen truco de la batracar la mancia. ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a dormir 24 horas seguidas. Será el día de reflexión porque he pasado mañana, alcalde. Ah, ¿tú crees? Bueno, quiero decir que tú crees que ganaré. Naturalmente, el pueblo sabe que necesita un alcalde serio, honesto, decente, y tú lo eres, ganarás seguro. Oye, a propósito de honestidad, lo de Sánchez Campano tienes que arreglarlo, ¿eh? No seas exagerado. Solo se sospecha que tiene trato con un concesionario de cierta marca de autobuses. Pero no puede ser concejal de transportes un hombre con esa duda sobre sí, ¿no? Eso sí. Nada, nada, hay que ser inflexibles. Entonces, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, claro. Muy bueno. No sé si es mío, pero... Está bien. Le diré que no cuentas con él para esa concejalía. Ay, va a dar mis cuellos. Oye, ¿y esto qué es? ¿Te vas de viaje? Nada, mi suegra, que con la excusa de que necesito tranquilidad, se lleva a mi mujer y a los niños a la sierra a pasar unos días. Anda, pasa. ¿Quieres tomar algo? Bueno, cualquier cosa. Pasa. Solo una copa, ¿eh? Vale. Hombre, ya os vais tan pronto. Buenas tardes. Y salimos tarde. Mi hija quería despedirse de ti. La verdad, no lo comprendo. Vamos, mamá. Pero sí es cierto. Con eso de las elecciones, no se ha visto ni a ti ni a tus hijos dos horas seguidas. Y como salga elegido, no te cuento. Doña Ángela, todos los alcaldes tienen hijos. Y no se divorcian. Claro. Sí, las alcaldesas eran unas santas. Mi hija no. Mi hija es una mujer y ha pasado unos días muy nerviosa. Papá, ¿ya somos alcaldes? No, aún no, hijo, no. ¿Y por qué? Porque quiero que fusiles a mi maestro. Ostras, pero si los alcaldes no fusilan, hijo. ¿Y cómo está mi pequeñina? Cuchicuchín. Muy bien, papá. Me voy a la sierra, como dice la abuela, para no aguantar al plomo de tu padre. Bueno, vámonos. Que se hace tarde. Te quedas solo, cariño. La chica se ha ido a ver a su madre, que está enferma. Tienes la nevera llena. No te preocupes, me apañaré. Que lo paséis bien. Adiós. Y si nos vamos, ¿quién le va a hacer las cuentas a papá? Adiós. Se hace de querer, ¿eh? Le sentará bien la sierra. Sí, pero precisamente estos días que yo podía estar en casa, Bueno, es que mi suegra es una catástrofe. Si no fuera porque Breta y yo nos queremos, estaríamos separados hace mucho. Ya se sabe cómo son las suegras. No, si es que es distinto. Ella no era así hasta que me edificaba la política. Bueno, yo me voy. Sí. Te veré pasado mañana en la sede del partido para seguir la jornada electoral. Vale. Si quieres, vengo a buscarte. ¿Qué te pasa? El cuello que me duele. ¿Te vendría bien un masaje? No conozco a ningún masajista, yo. Páginas amarillas, ya sabes. En la prensa también lo anuncian. Hasta mañana. Estoy molido, ¿eh? Cierra al salir. No te preocupes. ¡Venceremos! Adiós. ¡Venceremos! ¿Masaje espiluca? Sí, señor. Aquí masajes espiluca. Casa fundada en 1905. La fundo mi abuela, que en paz descanse. Sí, señor. Yo soy piruca nieta. Sí, masajes de toda confianza. ¿A domicilio se hace falta? Sí, señor. Ah, es un hotel. Dígame el número de la habitación. Ah, es una casa particular. Pues dígame su nombre y las señas. Sí. Muy bien. ¿Quién es chico o chica? Ah, ¿también hay chicas? Bueno, o sea, el que me haga el servicio mejor y más completo. Para eso en esta casa estamos preparados todos. Cuestión de gustos. No sé, mándeme una señora. Pero que sea muy eficaz, que me hace mucha falta. Oiga, iba a darme una ducha. ¿Es mejor antes o después de la sesión? Pues, hombre, antes. Así estará el trimpito y olerá mejor. Me daré una frotadita con colonia. Sobre todo por la parte que necesita más el tratamiento. Tenga cuidado, que eso escuece mucho. Bueno, enseguida será mando. Sí, señor. La enviaron un taxi para que tarde menos en llegar. Adiós, a su servicio.